Después de mucho tiempo, el regresar a tu ciudad de origen puede significar mucha nostalgia, buenos recuerdos y añoranza de tu niñez. Pero al llegar ahí y no reconocer nada, puede que te lleve una gran decepción o incluso un susto. El no encontrar ninguno de los lugares que tú conoces, ni reconocer a nadie, puede que sea algo más que el paso del tiempo, que el cambio de lugar, puede que hayas entrado en un universo paralelo. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Carl Case McHenley, un estadounidense residente de California, contó una inquietante historia que le sucedió en el año 2006. Ella es una entrenadora de perros y junto a su pastor alemán se dirigía a la ciudad de Paris, donde se llevaría a cabo una competencia dedicada solo a esta raza de caninos. Conducía por la carretera tranquilamente cuando vistó un letrero que marcaba el camino hacia Riverside, lo que la llenó de nostalgia, pues ella procedía de esa ciudad. Toda su familia vivía ahí y sus antepasados descansaban en el panteón local, así que los sentimientos afloraron en ella. Un deseo por desviarse e ir a su lugar de origen nació en su interior. Pero su verdadero objetivo era la competencia de canes, por ello continuó con su camino hacia Paris, California. Llegando a su destino, se hospedó en un hotel y se inscribió a la competencia. Las pruebas del primer día terminaron y Carol tenía suficiente tiempo para ir de visita a Riverside. Por ello subió a su auto y junto a su compañero perruno se dirigió al hogar de sus padres. Mientras conducía, los recuerdos de su infancia llegaban fuertemente a ella. Así que decidió pasar por todos los lugares simbólicos, empezando por el cementerio, lugar donde descansaban sus abuelos. Pero al llegar, no pudo encontrar ninguna tumba, ni la de su familia ni la de ninguna otra. El lugar era una parcela vacía, como si nunca hubiera sido nada construido. Preocupada se alejó de ese lugar y decidió ir a la casa de sus familiares. Pero la ciudad lucía totalmente diferente, todo oscuro y descuidado, lleno de grafitis y malvivientes, provocándole mucho miedo. Las casas que veía no las reconocía, pero las calles y los números coincidían con lo que recordaba. Pero el barrio era sin duda diferente. Transitando por la ciudad, pudo reconocer las escuelas Riverside City College y el Central Middle School. Los lugares gubernamentales eran los mismos, lo que indicaba que estaba en la ciudad correcta. El problema fue cuando entró a la calle principal de la localidad, la llamada University Avenue. El lugar era completamente diferente, aterrador, con una atmósfera de barrio. Ella salió de ahí y buscó Mission Inn, un lugar muy conocido y popular, pero no pudo encontrarlo. No había ni bancos, ni lugares turísticos. Buscó la vieja casa de su abuela y su tía, las cuales estaban juntas una de la otra, pero tampoco las encontró. En ese lugar las casas solían ser de los años 20, pero lo que veía eran casas con diseños más nuevos, pero completamente deterioradas. Esto debía ser imposible, y si las hubieran construido después de que ella se marchara, no se encontrarían en esas condiciones. Buscó la casa donde vivió durante aquella época, y tampoco estaba. Solo esas casas llenas de grafitis y gente sospechosa en las banquetas. Tuvo tanto miedo, que no se atrevió a bajarse y preguntar el que había pasado con su ciudad natal. Y sobre todo, tenía miedo que si se detenía, algo malo le fuera a pasar. Pasó mucho tiempo recorriendo las calles hasta que pudo salir. Con una fuerte sensación de disgusto, regresó a Perry's a continuar con la competencia. Años después, el padre de Carol falleció, y se dirigió hacia Riverside para su funeral. Su sorpresa fue que la ciudad era exactamente como la recordaba en su niñez. Un lugar limpio y tranquilo, lejos de grafitis y los malvivientes. Se encontró fácilmente con su familia, a quien les preguntó sobre la ciudad. Su prima le dijo que la casa de su abuela y su tía seguían en el mismo sitio, tal como las recordaba. El funeral fue realizado en el cementerio familiar, aquel que ella intentó visitar años atrás, y solo era un lote vacío. Toda su familia se reunió en Mission Inn, aquel lugar que no pudo encontrar en el pasado. Carol estaba impactada. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? ¿Por qué las ciudades eran tan diferentes, pero al mismo tiempo eran la misma? Fue entonces cuando ella pensó que había entrado a una realidad alterna, donde su ciudad natal no era ese lugar tranquilo y colorido. A cambio, era un poblado hostil y peligroso. Así como Carol Maccase, son muchos aquellos que han vivido esta misma situación, donde un lugar que conocían a la perfección, de repente se convierte en otro lugar totalmente diferente. Estas historias, las iremos exponiendo en otros videos. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Mi nombre es René Balbo, y�� porząd Gracias por ver el video.